Vamos con la última hora de Leo Messi y Kylian Mbappé, empezamos por la pulga. Una joven hincha de gimnasia reconocida en las redes sociales se hizo presente en Rosario para entregarle un cuadro a Lionel Messi, ya que el astro mundial se lo había encargado vía redes sociales. En ese momento tan soñado para ellos, le hicieron firmar una camiseta del lobo y el capitán de la selección argentina les habría extendido un pedido muy particular. Se trata de Diegüenia La Provitola, una tripera de 26 años que desde hace algunos meses asegura ser hija de Diego Armando Maradona e inclusive intentó realizarse un análisis de ADN para comprobarlo. Este episodio de cercanía a Diego la llevó a la fama en las redes, por lo que comenzó a sentir el calor de la gente que la apoyaba. El furor llegó a tal punto que terminó viajando desde Berizzo para conocer a Messi a cambio de algo especial. Resulta que el actual jugador del Paris Saint Germain y vigente campeón de la Copa América de la selección argentina se interesó mucho en un cuadro que había realizado la artista Claudia Pérez, quien lo había retratado a Lionel mientras se acomodaba la cinta del capitán. El cuadro fue encargado por cientos de famosos alrededor del país y no podía faltar el más importante, el mismísimo Messi. Tras haberlo encargado a pedido con destino en su casa de Rosario, Eugenia se encargó de llevárselo desde tierras bericenses junto a parte de su familia y así poder conocer a Leo. La joven mostró en sus redes sociales todo el recorrido hecho y también grabó el momento en el que Messi los recibió. Conozco a su hermano y nos fuimos desde Berizzo, teníamos un cuadro que nos pidió Leo. Me firmó dos camisetas triperas, le dije que era la del Diego, expresó Eugenia en redes sociales. Seguido de haberle dicho al 10 que eran de gimnasia, Eugenia cuenta que Messi les dijo Son del Lobo, viven en la plaza, a lo que todos afirmaron. Lo preguntó por el Lobo y me pidió una camiseta de gimnasia para su museo. Agregó la joven tripera, quien dice que el 10 pidió una camiseta de gimnasia para sumar a su museo, especialmente tras el paso de Maradona por el club. En su redes sociales expresó que ella se iba a hacer cargo de entregarle esta camiseta, pero los hinchas están expectantes por ver a Leo con la del Lobo en su museo. Por tanto, esta es la sorprendente noticia. Con Leo Messi como gran protagonista, vamos a hablar ahora de su compañero en el PSG, Kylian Mbappé, que finalmente la próxima temporada seguirá en el PSG, pero que no ha podido llevar con él a una de las grandes estrellas de la LIC 1. Aurelien Schaumeni, nuevo jugador del Real Madrid, admitió que su compañero de la selección francesa y estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, que declinó la opción de firmar este verano por el club blanco, se interesó personalmente para que se fuese con él a París. La conversación de Mbappé con Schaumeni no tuvo el resultado esperado por el líder del PSG, ya que el centrocapista quería jugar en el Real Madrid como le transmitió. Kylian ha decidido quedarse en el PSG y él ya sabía que yo me iba a marchar del Mónaco a final de temporada. Quiso saber si podría ir al PSG, pero yo le dije que mi primera opción siempre era el Real Madrid, y lo entendió perfectamente. Está contento por mí, desveló en ruedas de prensa tras su presentación. Schaumeni mostró la felicidad que siente al cumplir un sueño, que supone un gran reto para su carrera. Estoy muy contento de estar aquí, es un sueño fichar por el Real Madrid, el mejor club del mundo.